Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Se ha doliado lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin tu olor ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor Me recomendaron alcohol Para olvidarme tu amor Y tomé tanto que termine llamándote mi amor Soy yo de nuevo Volve a mis brazos por favor Volve mi amor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque salga la noche son largas Siempre quiero volver a tu cama Solo vos podés curarme Y hasta el doctor lo sabe Son mi cura todo lo que me falta Volve a mí y nada te hará falta No, 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 vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos Porque esos malos tragos los tragué Se dolió lo que tenía que doler Para vos traidora Y ya no pienso en nadie Y ya no pienso en nadie Y nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Y nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor Eh, amigo, ¿cómo estás, Sperme? No, 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 no Y este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos corazón roto ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto Conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando un vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De llorar borrachos Y decirte amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedas contestar ¿Por qué había dos vasos En la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormía En la casa anoche Es evidente Se te nota en la piel Tienes rastros de hacer Y, eh, eh ¿Por qué no te atreves A mirarme sin culpa? Si tú preferiste Hacer mi cama a la suda Es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Y, eh, eh No te atreves No te atreves Es evidente Una casa sin pena y en oscuridad Un cuarto vacío que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de esas, haciéndome de frente, puedes contestar ¿Por qué había un beso en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de hacer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese coro Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone por Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Una culona gótica de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina Estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese coro Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone por Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta, culiado Tranquila, de espalda, abajo la narga Tranquila, de espalda, perrea la falda Tranquila, de espalda, abajo la narga Tranquila, de espalda, perrea la falda Tranquila y te paga, abajo la narga Tranquila y te paga, que rea la fada L-U-C-K, Alan Gómez L-U-C-K, Alan Gómez Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Y yo la perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Y yo la perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé, esta noche pensándote detrás Me pasé, andabas perdida Pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací, yeah Me enteré que con él fue una crisis Como llegó para ti estoy easy, yeah Aparece, quiero verte No se me haga la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama No te llamara mi ex Yo quiero besar tu cuerpo Hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto Haciendo groserías ¿Y qué oye con tu esposo, hombre? Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía ¿Por qué un amor así no se olvida? Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía ¿Por qué un amor así no se olvida? Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Si extrañan mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto nuevo y no fue aparte No paro de amarte Yow, como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El N nunca te comparte Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía ¿Por qué un amor así no se olvida? Dice Yow, la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía ¿Por qué un amor así no se olvida? ¿Por qué un amor así no se olvida? Yow, la perdida No se olvida no Yow, la perdida Por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quiera sudar No mentía cuando te decía Tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Y que me falte todo y no tenga nada Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que se llevó algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Bebé, esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo, sé que yo nací Me enteré que con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida Música Hola perdida soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerse mía Porque te enamoras y no te olvidas Muchas gracias Argentina esta en la casa Un fuerte aplauso para Kea Mami a mi tu no me engañas Conozco tus mañas Odias estar sola por la madrugada Yo vivo durmiendo y si me despierto Solo quiero verte Y cuando te sientas mal me llamas Con solo un beso encendes la llama Me mata la curiosidad De como quedarías en mi cama Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más De lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más Que no se te caiga la corona Que no se te caiga la corona Mejor que la de tapes Y no bajamos juntos Que tu amiga no tape Sosa planea el escape Para que te arrebates Que por dentro sabes Que tu corazón late Y es obvio que es por mi Sueño contigo si voy a dormir Nunca sentí algo así Dime si también te pasa a ti Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más De lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más De lo normal Si te tuviera Un rato a solas Sin mala hora Con una escoba Me acercaría muy lento Rosaría tu cuerpo Pa' robarte ese beso Cumpliría mi sueño A veces le pregunto al tiempo Cuando se me dará el momento No te piensan como te pienso Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más De lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más De lo normal L-U-C-K Tranquil los controles Y así suena Valentino Marlo Leonesco Flow Olo Londra Miénteme otra vez una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la conga Y que perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Las manitos De perdón Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la tonja ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rezo B-M-E Rompiendo Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástima Dime de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lugra la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas Ya no vuelvas Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la cuna Y que perdone Bien Las manitos Ay Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Ya dolió lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin tu olor ¿Qué hago yo? Serás el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos Y no existe un doctor para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos Y no existe un doctor para sanar este dolor Me recomendaron alcohol para olvidarme tu amor Y tomé tanto que termine llamándote mi amor Soy yo de nuevo Volve a mis brazos por favor Volve mi amor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque salga la noche el sol larga Siempre quiero volver a tu cama Solo vos podés curarme Ya todo el doctor lo sabe Son mi cura todo lo que me falta Porque a mí nada te hará falta No, no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Se ha doliado lo que tenía que doler Para vos traidora Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos Y no existe un doctor para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie, nadie que no seas vos Y no existe un doctor para sanar este dolor Eh, amigo, ¿cómo estás, Superman? No, 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 no Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morocha bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento y si pone en reggaeton que baje lento Lento, 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 pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganas Sé que te saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Fontana, y me lo rendo Eh, 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 eh Rompiendo Rompiendo Hola, política Hola, política Este tema es para vos Que no me llamás todavía Y hice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas, desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer, y el momento en que nos conocimos Bebé, esta noche pensándote detrás me pasé, andabas perdida Pero ahora te encontré, dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací Me enteré que con él fue una crisis ¿Cómo llego para ti? Estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte aplauso para Kea! Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez su primo corazón roto Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada Y traemos el hirito especial ¡Un fuerte aplauso para Belpita! Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar que otro ocupe mi lugar y aunque quieras sudar No mentía cuando te decía tú y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada y estemos solos otra madrugada ¡Ah! ¡uencia que me falten con todas pero no hacen solos otra madrugada ¡Ah! ¡ Matter de millions! ¡Nos vemos! Y este tema va dedicato para todos los que alguna vez sufrimos sometime ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando un vals Como una persona puede cambiar tanto En menos de un compás De llorar borrachos y decir te amo A ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una dejas viéndome de frente Puedas contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente, se te nota en la piel Tienes rastros de acerí ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la sosa Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué L-U-C-K Y qué locura Ya no cierro la puerta Si tú me recuerdas que todo se va Y aún así respiro Y aún así respiro Si lo pienso en frío Esperando que no sea verdad Has convertido en piedra Una casa sin pena Y en oscuridad Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas con alguien más Tengo mil preguntas Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de esas Haciéndome de frente Puedes contestar ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche? Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente Se te nota en la piel Tienes rastros de hacer Y jeje ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto el porqué Y jeje Mami a mí tú no me engañas Conozco tus mañas Odias estar sola por la madrugada Yo vivo durmiendo Y si me despierto Solo quiero verte Y cuando te sientas mal me llamas Con solo un beso encendes la llama Me mata la curiosidad De cómo quedarías en mi cama Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más Que no se te caiga la corona Que no se te caiga la corona Mejor que la destapes Y no bajamos juntos Que tu amiga no tape Sos a plan y el escape Para que te arrebates Que por dentro sabes Que tu corazón late Y es obvio que no se te caiga la corona Y es obvio que es por mí Sueño contigo si voy a dormir Nunca sentí algo así Dime si también te pasa a ti Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal Si te tuviera Un rato a solas Sin mala hora Con una escoba Me acercaría muy lento Rosaría tu cuerpo Pa' robarte ese beso Cumpliría mi sueño A veces le pregunto al tiempo Cuando se me dará el momento No te piensan como te pienso Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal Princesa Por las noches sueño que me besas Y ahora no sales de mi cabeza Y yo quisiera que tomemos un poco más de lo normal L-U-C-K Tranquilo controles Y así suena Valentino Marlowe L-Londesco flow O-L-Londra O-L-Londra Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Una culona gótica de carita exótica dicen que esta loquita cuando el panty se lo quita Que linda tu combina y como te combina estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta culiao Tranquila de espalda abajo la nalga Tranquila de espalda L-U-C-K Alan Gómez L-U-C-K Alan Gómez L-U-C-K Alan Gómez Desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí, te quiero decir Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo, el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Que hay ya Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí Tu boca decía que no, pero tus ojos sí Mi amor, sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací, yeah Me enteré que con él fue una crisis Como llegó para ti estoy easy, yeah Aparece, quiero verte No se me haga lo difícil Sé que me quieres atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Yo quiero besar tu cuerpo Hacerte mía Decirte cosas que no decía La nota loca que ni Randy tenía Los dos en el cuarto haciendo groserías El que voy a ver con tu esposo Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Remax Disculpa baby por la obra de llamarte Estaba ansioso y moría por preguntarte Se extrañan mis látidos o me olvidaste rápido Pusiste un punto mami no fue aparte No paro de amarte Como yo nadie te parte Quiero volver a conquistarte Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte El nene nunca te comparte Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida no Ya no vuelvas Vámonos más Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad Porque en realidad no sabes lo que duele Perdíme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo De vivir en verdad Yo me dolió No te olvido En mi relación conmigo Que pasará los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Los aplausos Y ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Ya dolió lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Solito sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin tu olor ¿Qué hago yo? Si eras el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor Me recomendaron alcohol Para olvidarme tu amor Y tomé tanto que termine llamándote mi amor Soy yo de nuevo Volve a mis brazos por favor Volve mi amor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque salga la noche son largas Siempre quiero volver a tu cama Solo vos podés curarme Y hasta el doctor lo sabe Soy mi cura todo lo que me falta Volve a mí y nada te hará falta No, no, no Vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Se ha dolió lo que tenía que doler Para vos, traidora Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar mi corazón Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor El de dulce car Con la Nicki Aunque no controles Y con mi primo el dato Y ya no pienso en nadie Nadie que no seas vos Y no existe un doctor Para sanar este dolor No, 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 no Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas Bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo Violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Dímelo, rento Veme Rompiendo Romiendo Hola, por día Este tema es para vos Que no me llamás todavía Y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Desamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca desea que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí Que pa' estar contigo sé que yo nací ¡Hey! Me enteré que con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Aparece, quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dice Y a la perdida Soy yo el ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida 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 ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte aplauso para Kea! Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? ¡Claro! ¡Ahora sí! Bueno, como conté una historia a una mía Que le vamos a dar a Teresa Y dice algo como esto Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen ¡Oh! Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca cuando se pone co Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada Una culona gótica de carita exótica Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita ¡Qué linda tú combinas! ¡Qué linda tú combinas! Y come o te combinas Estoy loco por mirar donde no puedo mirar Teresa es una asesina Que cuando caminan la ven y dicen ¡Oh! Teresa usa ropa fina Y todos la miran cuando mueve ese co Se pone loca con ferne con coca Y se muerde la boca cuando se pone po Y no le importa si el novio le corta Se corta una botella y se va para el club Vamos de vuelta culiao Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada Tranquila, de espada, abajo la narga Tranquila, de espada, perrea la fada L-U-C-K Alan Gómez Ya pasé más de un mes en la cama Extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas De desamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo Que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Sola para mí Te quiero decir Hola perdida Suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida Suizo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Que haya Recuerdo los besos que nos dimos ayer Y el momento en que nos conocimos Esta noche pensándote detrás me pasé Andas perdida pero ahora te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no pero tus ojos sí Baby sácame ya de este frenesí ¿Qué va a estar contigo? ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací ¡Hey! Me enteré que con él fue una crisis Como llego para ti estoy easy Yeah Aparece Quiero verte No te me hagas la difícil Sé que me querés atender Por más que tenga fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¡Qué no se me hagas! Dice Y hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¡No, no, no! No se olviden, no No se olviden, no El ex amor se cae ¡Qué no se me hagas! ¡Qué no se me hagas! ¡Qué no se me hagas! Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olviden, no ¡Mucha canción! ¡Argentina está en la casa! ¡Un fuerte aplauso para que a! Más vale que vamos a chavar Camisa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuartetazo violento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K, Fontana, y me lo reto L-U-C-K, Fernanda Rompiendo Música